Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar en yo Ya que es obvio no me da, por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, lo intenta Me arrepiento sé que no son horas, pero el que trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañado o andas sola Y yo por mi parte, hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio que me duele que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo el orgullo lo mando al demonio Ya que el sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero sobrio no me da Ya que el sobrio no me da Y por eso es que estoy tomando Te sigo llamando y buscando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, lo intenta ¿Qué más fue? Cominación de la gana ¿Cómo te ha ido? Siempre haciendo lo que nos da la gana ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Si eres soltero, ya tienes marido Sé que personal, perdón a lo atrevido Te pedí en navidad y santa no te ha traído Pero no me más fue Y olvido Que perdí el ratón por mi traído La forma esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy OOH 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 Date de vista Ahora es con otro Con quien me acero en la pista Ay papi no me insista Da muchas vueltas parece motociclista Ninguna con este aparte Tengo este booty Y si no hace deporte Nada va a ser que me importa Porque mi brújula ella cambia su norte Queda pues como traído Sigue soltero, ya tiene marido Sé que personal, perdona lo atrevido Te pedí en navidad y si hasta no te ha traído Dime mai Que en la que hay Esos nai, te quedas nai En tus clases ya pongas ahí Ninguna cabe en tus aís Saga un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame pico, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Ni tanto Porque lo que sé Que quieres saber Dónde estoy Tú estás bien diva Y ese cuerpo Me motiva, baby Vamos a hacer lo que está rico el clima Vamos a hacer lo que está rico el clima Oye, vamos a hacerlo en el callao Si tú quieres lo hacemos en el centro de Lima Vamos a hacerlo Que está rico el clima Que está rico el clima Y tú fueras como la morosa Mi china Vamos a hacer lo que está rico el clima Díselo, vamos a hacer lo que está rico el clima